La renovación urbana busca el reordenamiento de zonas que por procesos urbanísticos y sociales se encuentran en deterioro, en obsolescencia o que dadas sus condiciones de localización estratégica presentan oportunidades de transformación y desarrollo. La empresa de renovación y desarrollo urbano estudia e identifica nuevas áreas de oportunidad en torno a la construcción de nuevas vías y troncales de Transmilenio, grandes proyectos de infraestructura, parques metropolitanos y zonales, hospitales, colegios y estaciones de la primera línea del Metro de Bogotá, sectores con altas ocupaciones de suelo y déficit de espacio público para generar nuevas áreas libres, proyectos integrales con mejores aprovechamientos urbanísticos de vivienda, comercio y servicios. La empresa de renovación y desarrollo urbano impulsa sectores urbanos completos, mejor planificados, en los que sea efectiva y eficaz la ejecución de actuaciones urbanas integrales y de proyectos estratégicos en suelo urbano y de expansión, donde la ocupación del suelo tiene en cuenta el respeto por el territorio y los elementos de la estructura ecológica principal, actualización y ampliación de los sistemas generales con mejores servicios públicos, accesibilidad vial, amplios andenes, parques y zonas verdes, arborización, iluminación y equipamientos, soluciones de vivienda, equilibradas con usos de comercio y servicios que incorporen a los propietarios y residentes, productos inmobiliarios con alta calidad ambiental y urbanística, con equilibrio territorial en términos de competitividad y desarrollo, proyectos que incluyen la participación de propietarios y usuarios de la ciudad existente y garantizan su viabilidad económica y social. La empresa de renovación y desarrollo urbano trabaja para mejorar las condiciones urbanas y medioambientales de la ciudad que promueven la calidad de vida de sus habitantes. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bogotá, mejor para todos. Bogotá, mejor para todos. Bogotá, mejor para todos. ¡Gracias! Gracias.